En el final de la la sesión Bas Mejor una mia wey Sin más que de otros putos Cuando llegaste a mi vida, lograste hacer pies en ti. Una inmensa alegría y más ganas de vivir. Y en esos muy lindos ojos, se pudieron reflejar. Esos crueles sufrimientos, que nos dan la igualdad. Y hacer que tú y yo vivimos, en una gran soledad. Y los dos fuimos heridos, no se nos tuvo miedo. Y espero que me permitas, entrar en tu corazón. Y que también tú la sientas, esta hermosa sensación. No quiero que me lo digas, cuando ya lo reivindas. No quiero que tú me hables, tan solo con tu mirada. Te pido que me regales, si un beso me puedes dar. Solo un beso sincero, que nazca del corazón. Es el único que quiero, para sentir yo tu amor. No quiero que tú, para sentir yo tu amor.